No puedo creer que hoy cumples quince años Tan solo ayer te tuve entre mis brazos por primera vez Siento que fue ayer Bailaba en la sala con carita de traviesa Soñando tener alas y ser princesa Y ya ves, eres una mujer Frente al despejo no encuentras más Eres la que llena nuestras vidas Eres esa princesa hermosa Eres esa perla preciosa Llena de tranquilidad Llena de humildad Naomi, este es el recuerdo más hermoso Espero disfrutar esta noche porque es muy importante para mí A todos los que me conocen y quince, todos los tengo una vez en la vida Gracias Hijo mía, quince años Recuerdo cuando te tenía en mi vientre Luego tus brazos Luego cuando no dejabas de decir mamá Después el mami, mami, mami Y ahora verte convertida en toda una señorita Solo espero que te enplastas todas tus metas Que te cristalicen tus sueños Que seas siempre a mí la obediente Que tengas todos tus valores Bien formados como lo has hecho hasta ahora Que mi Dios te bendiga siempre Que te guíe, que te uníe Porque ya sabes que eres mi niña Y siempre lo serás Para mí siempre serás mi bebé Todo esto es para ti y es por ti Tu familia, tus padres, tus hermanos Siempre vas a contarte con cada uno de nosotros Gracias Gracias Si estoy llorando no es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Es la emoción de mirarte así Vestida de quince